Un saludo al comercio de San Victorino y a la localidad de Santa Fe. Me encuentro en la plazoleta de La Mariposa. En el costado norte encontramos la estación de Transmilenio que aproximadamente por minuto nos envía al comercio 3.000 personas. En esta entrada al comercio tenemos una problemática delicada, ya que mujeres nacionales y extranjeras practican el trabajo sexual en este lugar de la plazoleta. No es conveniente porque el comprador y el visitante no se lleva una buena imagen cuando llega al comercio a hacer sus compras y lo primero que encuentra es trabajo sexual. Por eso mi invitación es a que nos organicemos como comerciantes y organicemos ese sector del comercio. De acá se encuentran ventas informales, se encuentra consumo de droga, consumo de licor por parte de algunos habitantes de la localidad y esto genera una percepción de inseguridad y falta de unidad. Mi invitación es a que por medio de acuerdos con el apoyo del comercio logremos que nos den refuerzos de la Policía Nacional, logremos que interpriegan las entidades del Estado y de la localidad que tienen la obligación de apoyar al habitante de calle, apoyar al comerciante informal, apoyar a la trabajadora sexual para que tratemos de erradicar ese trabajo informal y volvamos formal. Si logramos hacer de San Victorino un comercio más fuerte y formal, podemos vincular al vendedor informal, al trabajo formal y darle mejores garantías laborales. Eso nos generaría una mayor organización. Y seguramente la percepción del visitante y del comprador sería positiva, nos traería más compradores, más visitantes y nuestro comercio crecería. Mi invitación es a que con mi trabajo y el apoyo de ustedes saquemos adelante el comercio, que erradiquemos las problemáticas, mejoremos a San Victorino como sector comercial y hagamos de este comercio el centro comercial más grande de Cielos Abiertos de Bogotá y del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.